¡Suscríbete al canal! Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Llego por amar Te subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas Caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Quisiera robar de tus labios Un soplo de mi corazón Para mi corazón Que yo por amarte a ciegas Que yo por amarte a ciegas Que yo por amarte a ciegas Caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Sueñas 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 Gracias por ver el video.